Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa en el que vamos a centrarnos fundamentalmente en las personas mayores y en su entorno, ¿cómo confluyen estos dos vías, estos dos caminos? Cuando una persona se pone enferma, cuando una persona necesita cuidados, todo el entorno familiar tiene que estar para ayudar. ¿Y cómo se ayuda? Pues hay unas claves y nos las va a contar el doctor Gregorio Sánchez. Gregorio Sánchez, tiene un nombre taurino 100%. Bueno, pues él conoce todas las claves, nos visita desde Vallesol y va a darnos unas pautas a seguir a los que tenemos personas mayores, a las que tenemos que cuidar y conocer bien. Así que comenzamos ya con el sumario. ¡Adelante! Hoy hablaremos con especialistas del papel de la familia en la persona mayor, tanto en casa como en residencias. Comentaremos los tratamientos médicos, el control sobre los fármacos a suministrar, la visión del médico y la del psicólogo en la convivencia y en la patología mental. Todo esto hoy en La Salud a Toda Costa con Juan Ramón Romero. Bienvenido, Gregorio. Como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, si alguien tiene experiencia en tratar a personas mayores, es el doctor Gregorio Sánchez. ¿Cuántas personas tiene? ¿140 ahora? Bueno, 130 más o menos. Madre mía. Una cantidad importante de personas mayores ingresadas en Vallesol, San Carlos, que es la residencia en la que trabajo. Perfecto. O sea que lo tuyo es un día a día y un conocimiento de distintas personalidades, distintas formas de comportamiento y distintas patologías que tienen, claro. Sí. En Vallesol admitimos a pacientes residentes, en este caso, desde válidos hasta residentes que tienen una discapacidad, una alteración de su funcionalidad para poder hacer cosas en la vida diaria. Tenemos ese rango de pacientes que hacen una vida cama-sillón a pacientes que son completamente válidos y hacen actividades recreativas, de ejercicio físico y que entran y salen de la residencia. Efectivamente, hay un amplio abanico. Sí. Y en ese abanico, Gregorio, también hay personas que se comportan de una manera o de otra en función de su estado psicológico, su estado mental, de su estado físico incluso. Claro que sí. Tienen un comportamiento muy variado. Claro. Tenemos pacientes con enfermedades que pueden afectarles su comportamiento y, por tanto, nos adaptamos a ello e intentamos que estén en un entorno protegido, que tengan unas situaciones de ayuda, si necesitan para comer o para desplazarse, que participen siempre en actividades donde puedan estar incluidos. Y, en cuanto a los trastornos del comportamiento, que me comentabas, tenemos una unidad en neuropsiquiatría que también se encarga de que estos pacientes tengan un tratamiento adecuado. Claro. Bien. Total, el entorno es de una variedad enorme. Enorme. No sé yo si ya con la convivencia diaria la previsibilidad de comportamientos es aceptable o son imprevisibles en sus comportamientos. Bueno, en realidad lo que hacemos es una valoración multidisciplinar, donde participa la enfermera, la fisioterapeuta, las supervisoras del centro, el médico, por supuesto, en este caso, que soy yo, y intentamos establecer un plan de cuidado con una previsión de cómo este paciente se va a desarrollar en el centro. Por ejemplo, pacientes que pudieran tener una deambulación errante, que estuvieran caminando, que como saben va algunas veces asociado a trastornos tipo demencia, pacientes que están caminando continuamente, tenemos espacios donde pueden caminar de manera libre y hacen su vida sin alteraciones. Pacientes, por el contrario, que no tienen ningún trastorno del comportamiento y que hay que prever que tengan una serie de necesidades, pues lúdicas, necesidades de ejercicio físico, de nutrición, porque les apetece a unos determinados platos, pues tenemos unas dietas establecidas para dar cuenta de esas necesidades, para que estén satisfechas. Si nos adaptamos mucho a la situación del paciente y intentamos prever lo que puede ocurrir durante su estancia en el centro. Gregorio, ¿el médico además del médico se convierte como una especie de referente, de confesor, te convierte como un punto en el que encuentran cobijo siempre? Bueno, siempre es difícil, pero en muchas ocasiones sí. Siempre es difícil por la disponibilidad, es complicado. Pero sí, efectivamente los médicos accedemos a una serie de informaciones que las personas se nos abren, que tienen que ver algunas veces con la enfermedad, otras veces no tienen que ver, pero que igualmente te las cuentas. En cierta forma nosotros asumimos ese rol, que antes, como tú dices, estaba en el confesionario. Aún siguen algunos tipos de pacientes que son religiosos, pero en otros no, el único acceso en algunas ocasiones para confiar su secreto es el médico. Intentamos mantenerlo, por supuesto, por el secreto médico. Claro. Gregorio, un médico que está rodeado de personas mayores y que es un poco, como yo decía, el referente, el faro de ese grupo de personas, vive como un traslado a otro tiempo en el que el médico de familia, de la familia, era como parte de la familia, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, perfectamente. Y que era una medicina de hace como cuatro o cinco décadas donde... Digamos, los médicos a la antigua, ¿no? A la antigua. Es un poco un regreso... Ten en cuenta que estamos hablando de personas de un rango de edad muy alto. Su mentalidad, en algunas ocasiones, sigue teniendo a la figura del médico como un referente en todo. Yo he tenido en la consulta, incluso en algunas ocasiones, personas que me han consultado por su herencia, porque no sabían qué hacer, qué pensaba yo de su situación, ¿no? Lo que ocurrió antes. Y además son, en este aspecto, muy disciplinados con lo que le dice el médico. Don Fulanito me dijo que esto era así, y bueno, yo lo llevo porque me ha ido bien. En ese sentido, si somos algo más que un médico al uso, que un cirujano que opera una apendicitis y ya no ve más al paciente, somos más que un especialista en psiquiatría que ve a un paciente en un momento dado y ya no lo ve dentro de seis meses, en cuenta que yo veo a los pacientes, a muchos de ellos casi todos los días, con lo cual terminamos siendo alguien muy próximo. Claro. Y en el cual confiar. Claro. Forma parte de la familia. Correcto. Claro. ¿Y eso como médico te llena? Sí, hombre, es gratificante. ¿Te haces disfrutar como antiguamente? Sí, tiene su parte buena, que es que te sientes agradecido porque la gente deposita en ti su confianza, pero tiene su parte mala porque efectivamente tienes que estar recibiendo muchas veces lo que el paciente está sufriendo, lo que el paciente le ha pasado, lo que le ha pasado con su hijo, la situación dramática en muchas ocasiones, que fallecen hijos o tienen una situación de discapacidad, eso conlleva un sufrimiento que en cierta forma el médico recibe. Ya. Y no hay manera de aislarse de él, porque una de las evoluciones de los médicos, Gregorio, y estoy hablando contigo de este tema porque me parece muy importante, eres un médico que está en relación personal. La empatía, sí. Con un grupo de personas que permanecen como parte de la familia durante mucho tiempo contigo. Sí. Eso es. Entonces, es una situación muy singular en estos tiempos. Sí, tú lo has dicho. Realmente, en esa situación estamos viviendo otra época. Eso es. Esto es de una época anterior, donde don fulanito era mi médico y este era mi médico hasta de mi hijo, de mi nieto, etc. Eso, esa figura se sigue manteniendo, pero no tan próxima ya. El centro de salud, en realidad, o el médico que tengo, sí, efectivamente, pero rotan mucho, hay sustituciones, etc. Claro. En un centro como Vallesol no se da ese caso, porque solemos ser de plantilla fija, y por tanto, estamos allí todos los días de presencia menos los fines de semana. Esos datos que tienes de los pacientes en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista de sus patologías, como de su situación emocional, ¿te valen como médico? Por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, a la hora de diagnosticar una depresión, es muy importante que conozcas el entorno familiar, qué está ocurriendo. A la hora de tratarlo, igual, porque hay que intentar que el paciente esté apoyado por diferentes, como tú bien has comentado en la introducción. Que la familia colabore en los cuidados y que el paciente se sienta querido, ayudado y apoyado. En ese aspecto, la labor de la familia y del entorno es muy importante. Y en aquellos pacientes que, desgraciadamente, no tienen a nadie, que algunos tenemos, debemos de hacer un esfuerzo para que este apoyo esté hecho por parte de los amigos, que establezcamos redes sociales dentro del propio centro para que se sientan acogidos y, en cierta forma, queridos también, apoyados. Claro. Ahí entramos en el tema del día de hoy, que fundamentalmente es la familia, el entorno. El entorno. Las relaciones del paciente o no paciente, porque puede estar perfectamente. Puede estar perfectamente una persona sin enfermedad, activa, sí. Pero está en un entorno distinto al habitual de la... Y eso condiciona, evidentemente, esas relaciones. Claro. Yo siempre digo que los abuelos solos enferman antes, se incapacitan antes y se mueren antes. Sí, ¿verdad? Esto de comorbilidad, funcionalidad y mortalidad va todo unido. Es decir, comorbilidad, las enfermedades que tiene, la funcionalidad, qué puedo hacer y la mortalidad, todos sabemos lo que es, se hace más precoz. Quien tiene una buena red social, un buen apoyo familiar, quien come acompañado, quien tiene algún problema y puede hablar con alguien y abrirse, es importantísimo el papel del hijo, de la hija, del hermano, incluso del vecino, no tienen por qué ser familia directa, para que se sientan apoyados. Estos enfermos, estas personas, mejor dicho, enferman más tarde. Sí. Y eso está comprobado. Está comprobado. Una buena red social, donde tú tengas una buena nutrición, seas capaz de valerte por ti mismo, tengas a alguien a quien contarles tus problemas, a con quien abrirte, te diviertas, a una vida fuera de la casa, aunque sea en silla de ruedas, porque te llevan o te traen, conlleva un mejor estado de salud. Independientemente de que puedas tener alguna patología aguda, que te sobrevenga, pero en realidad, tú lo que estás dándole calidad a tu vida y esa calidad también influye en la enfermedad. Claro. Bien. Una vez conocido esto, me imagino que la experiencia y el conocimiento de que el entorno familiar es clave. Claro. Marcaréis algunas pautas, tenéis algunos protocolos, algunas recomendaciones, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Tanto al paciente o al residente como a la familia. A la familia, sí. Tenemos entrevistas periódicas con la familia, donde vamos informando de la situación clínica, pero también se informa de cómo se desarrolla en el centro el residente, cómo está comiendo, qué está haciendo a nivel de actividades. Todo eso conlleva que el familiar esté informado, el familiar esté, digamos, atento a lo que ocurre y después nosotros tengamos buena información también familiar. Por supuesto, en Valle Sol se permite que el familiar salga con el paciente a la calle, tenga una convivencia fuera del centro, participe en actividades, incluso algunos familiares acompañan a los residentes a actividades fuera del centro, y al margen de esas actividades, bueno, pues elaboramos unos informes médicos y clínicos sobre la situación para que estén informados continuamente. La familia que no viene, que no está atenta a su familiar, a su residente, lo sufre el residente. El residente quiere que se preocupen por él, quiere que si le ha pasado algo a un hijo, a un evento positivo, donde, pues esté informado. Quiere que le den cariño y, de hecho, pues tenemos una convivencia diaria de los familiares en el centro, a partir de unas horas, cuando ya los hemos aseado a los residentes y han bajado a los salones principales, que los tenemos dispuestos por situación funcional de cada residente, pues allí hay una convivencia plena entre familiares y residentes. Y eso es muy positivo para ellos, que sientan que no lo han apartado del mundo, que siguen formando parte de su entorno familiar y, por supuesto, no sé si me puedo alargar un poquito más. Sí, claro, claro. Por supuesto, en la toma de decisiones. Es muy importante que la familia diga, pues mira, que estamos pensando en hacer esto, en hacer lo otro, y cuenten con la opinión de la persona mayor, del abuelo, para que él pueda participar en cosas que muchas veces hasta le influyen. Claro, esa es una pauta. Esa es una pauta. Es muy importante que el abuelo esté informado y, si es capaz para decidir, pueda decidir. Otra cosa serían personas mayores que tienen una incapacidad para poder tomar decisiones, que para ello tenemos unos mecanismos también establecidos, en los cuales se decreta un inicio de tutela o curatela y una incapacidad. Lo que vamos buscando, en realidad, es que el abuelo esté protegido. Pero si el abuelo puede decidir, el abuelo, a través de la familia, debería de estar informado de qué está pasando en su entorno, que aquel nieto ha terminado la carrera y que lo sienta como algo próximo. Claro, o sea, se trata que todo lo que es la vivencia familiar, normal, del día a día, se haga partícipe al abuelo... Por supuesto. Para que él, de alguna forma, esté dentro de la familia... Claro, no pierda su rol. Claro. Es que el rol, la verdad es que en la historia, los pacientes mayores han tenido diferentes épocas. Ha habido épocas donde eran los ancianos de la tribu, de la aldea, del pueblo, eran los que tomaban las decisiones importantes. En este sentido, en nuestra sociedad, se han apartado de la toma de decisiones y en Vallesol intentamos, a través de encuestas, a través de preguntar, sobre todo en temas que a ellos les conciernen mucho, como pueden ser las dietas, las comidas, qué les gusta, qué no les gusta, qué haríamos en este tiempo, qué no haríamos. Lo clásico de las torrijas en Semana Santa. Son peticiones de los abuelos, claro, ahora les vamos a poner torrijas. Ellos tienen que participar, ellos tienen que decidir. Son personas, como nosotros, y muchos de ellos con más sabiduría. Claro. ¿Eso es algo que se está dilapidando, esa sabiduría de los... Yo sí, yo pienso que sí. Digo, en esta sociedad. Pienso que sí, en general sí. Pienso que el papel, el rol del anciano en la familia se ha ido modificando y como el abuelo ha pasado a ser una persona que no toma las decisiones relevantes en muchos casos. Yo pienso que sí, que está un poco, en ese sentido, menospreciado en general. En definitiva, no debemos apoyar ellos. En ellos, son los que tienen las experiencias. Pero vimos una cultura de la inmediatez y el abuelo ve más lejos. Porque ha visto todo el proceso. Tiene experiencia. Y sin embargo, tomamos decisiones inmediatas. El abuelo posiblemente esté viendo lo que pasa después. Y habría que escucharlo más para saber lo que viene después. Y sería muy interesante que hubiera un consejo de ancianos en muchos sitios para que las decisiones fueran más ponderadas. Pienso que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que... Y en ese sentido, cuando hay un contacto con la familia, la familia llega y tal, ¿vosotros aconsejáis también a las familias? Quiero decir, ¿le marcáis una serie de caminos por donde orientarlos? Sí, por supuesto. Es verdad que hay personas que, sobre todo en el momento del ingreso, cuando llegan a la residencia, pues sufren un choque con el entorno. Es normal. Tiene que adaptarse a la nueva situación. Claro. Entonces hay momentos en que hay que pedirle a la familia que espacien un poquito las visitas para que no ocurra esa situación de yo quiero volver donde no puedo volver. Ajá. Donde mi situación me ha llevado porque se ha complicado todo, hay una situación que ya no pueden darle los cuidados en el domicilio. Ajá. Y por tanto a esas familias les solemos recomendar que espacien las visitas, como te decía. Ajá. En general, la visita casi siempre, o siempre diría, es positiva para ellos. Le establecemos unos horarios para que estén allí y además sirven de vía muchas ocasiones para que nos transmitan a los profesionales que estamos trabajando las inquietudes del abuelo, que algunas veces el abuelo, o por vergüenza o porque no le da importancia, o sea, no es capaz de expresar o porque tiene una discapacidad y en el momento que se acerca al médico pues no lo recuerda. Ajá. Pero sí nos sirve mucho que la familia sea colaboradora en este aspecto y que nos ayude a solucionar los problemas que pueda tener el abuelo. Ajá, perfecto. Entre las patologías de las personas mayores, seguro que muchas veces nos encontramos con la apnea del sueño, ¿a qué sí? Sí. ¿Eh? Sí. No diagnosticada, fundamentalmente. Sí, ¿no? Nos encontramos no diagnosticada. Pues mira, vamos a ver una píldora al respecto de la apnea del sueño. Muy bien. Hola Juan Ramón, hoy quiero hablar un poco sobre un tema relacionado con el descanso, y no tan relacionado con el descanso, es la apnea del sueño, algo que vemos todos los días en las consultas y que tenemos muchísimas personas de nuestro entorno. Es una situación que muchísimas veces puede pasar por alto. La forma de presentación suele ser en relación con el descanso, pues que no descansemos todo lo que deberíamos, que nos podamos dormir durante el día. Personas que llegan a dormirse con el vehículo, con el consiguiente riesgo que lleva esto, dormirse hablando con alguien, una situación parece que es muy extrema, pero es muy habitual. Eso en relación con el sueño. Pero luego también pesadez diaria, cansancio, pérdida de memoria, levantarnos irritados, con dolor de cabeza, situaciones que muchas veces no le damos la importancia que tiene, y que luego está todo muy en relación con la apnea del sueño. La apnea del sueño es una situación en la que no nos lleva oxígeno por la noche, mientras que estamos descansando, durante muchos momentos de la noche, con lo que ello conlleva. La pérdida de oxigenación continua conlleva toda esta clínica. El tratamiento llega después de una serie de pruebas, unas pruebas muy sencillas, como son estudios del sueño en distintas clínicas que se puede hacer, polisolografía. Nos da el diagnóstico sencillamente, muchas veces nada más que concentrarnos, hacer una pequeña encuesta, tenemos el diagnóstico y el tratamiento. Son una serie de aparatos, que ya muchos lo habréis escuchado, que lo que consiguen es meter aire en nuestras vías respiratorias. Antes de empezar con el aparatito, perder peso. La parte más importante para todos que tenemos apnea del sueño, perder peso. Pues sí, esto es fundamental, hay que tener mucho cuidado con eso, que no se descansa bien, que luego los conductores se quedan dormidos. Sí, hay accidentes provocados por el sueño durante la conducción. Pero muchos, ¿eh? Sí. Tremendo eso. Yo he tenido pacientes que se han quedado dormidos en la consulta, encima de la mesa. ¿Encima de la mesa? Con una apnea del sueño, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, han llegado, hemos estado hablando con el familiar y poco a poco van mirando y te vas dando cuenta que el paciente se está quedando dormido. Y era una apnea del sueño. Tremendo. Y eso me imagino que os pasa allí también, entre los abuelos. Sí, ahí el patrón es hacerle el estudio del sueño y tener a alguien que te pueda dar la voz de alerta o el propio residente o paciente porque manifiesta los síntomas que hemos hablado, ¿no? En la introducción anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo el tema de la sanolencia diurna y, bueno, va asociado a hipertensión, a muerte súbita, a otra patología. Es muy importante tratar la apnea. Sin duda. Bueno, eso será tema de otra edición de la salud a toda costa. Ahora, como ya no nos va quedando mucho tiempo, sí que me gustaría, Gregorio, que hicieras unas recomendaciones finales a la familia. Tanto si tienen residentes, en el caso de que los tengan, por ejemplo, que tengan algo en el Valle Sol o en cualquier otro sitio. O en casa. Sí. ¿Qué les dirías a la familia? Pues yo le diría un par de cosas muy importantes. No quiero alargarme. Fundamentalmente, que le den su sitio, su importancia a la persona mayor. Que, aunque ya no esté laboralmente activo, es una persona que puede hacer muchas cosas. Que le fomenten, le ayuden a que hagan actividades fuera de la casa. Que sean actividades positivas para ellos. Y, en segundo lugar, que participen en las decisiones. Que no sean relegados y que se tomen decisiones al margen. Que le informen de las cosas. Que estén activos a la hora de atender a las necesidades de la casa. Que cuenten con ellos para todas esas cosas. Eso les va a influir en su salud. Va a influir en la calidad de vida de todas las familias. Y seguro que todos vamos a ser así mucho más felices. Parece como si se olvidaran estas cosas que son fundamentales y esenciales y cotidianas. Se olvidaran. Se nos olvidan. ¿Verdad? Porque estamos en el día a día en otras cosas. Y esto es muy poco. Tengo tiempo a estar con nuestros mayores en general respecto a lo que hacemos otras cosas en el día. Por las obligaciones, fundamentalmente. Tenemos hijos y trabajos que atender. Y, por tanto, el mayor prácticamente muchas veces se le atiende cuando está dando problemas. Entonces, pues que haya, que vuelvan las comidas con el mayor, que vuelva el fin de semana, voy a pasear con mi padre. Eso es. Etcétera, fundamental. Claro, eso es. Eso es la, digamos, lo práctico. Que vuelva esa cultura que la hemos perdido. Una cultura muy positiva, donde el mayor estaba en las familias. No estaba fuera de las familias. Ahora el mayor, pues, vive en otra vivienda o está ingresado, no forma parte. Pero por lo menos que le dediquemos tiempo con eso. Ellos lo van a agradecer muchísimo. Y seguro que nosotros, como hijos, hermanos, familiares, nos vamos a sentir más gratificados. Y vamos a aprender un montón. Vamos a aprender muchísimo. Muchísimo. Eso sí que es importante, aprender. Qué lástima, Gregorio, que toda esta sabiduría haya quedado ahí un poco en el olvido. Porque las decisiones que ellos toman siempre están basadas en una experiencia anterior. De cómo han resultado las cosas. Claro. En la historia podemos ver el maestro y el aprendiz. Nosotros seríamos aprendices de nuestros mayores. Siempre. Siempre. Bueno, como siempre ha sido un placer. Igualmente. Aprender un montón. Muchas gracias. Le das muchos besos allí a todos. De tu parte. Que tenemos grandes amigos allí. Muy bien. Venga, muchas gracias, Gregorio. Gracias a ti. Bueno, familia, hasta la próxima edición de La Salud a Toda Costa. Adiós. 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 Adiós.